buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela y en este momento estoy saliendo una hora más temprano de lo acostumbrado porque como muchos ya saben recibo la suscripción de created notion una vez al mes y bueno yo la abro delante de ustedes y este mes llegó un poquito más tarde de lo que no o sea de lo retrasado que venía y bueno sabemos que parte de culpa pues por responsabilidad de ese atraso es bueno la cadena de distribución de los productos no solamente hacerlo que lleguen que el correo etcétera etcétera y como muchas personas saben quizás todos sabemos pues la pandemia ha volteado todo lo que es la eficiencia de cualquier negocio iliana cómo está serrano iliana serrano romero buenas tardes para todos maría gonzález lo anuncié hace como hora y media en mis redes sociales de que hoy ya iba a tener doble doble transmisión no se preocupen que luego que termine esta transmisión abriendo la suscripción por supuesto tendremos nuestra clase habitual ok alicia brasesco hola cómo están se escucha y se ve bien gracias alicia vamos entonces entrar en materia esta suscripción es como ya está de moda hay suscripciones de todo de todo de todo de todo lo que uno se puede imaginar en el mundo del internet y de los negocios este quien ideó este tipo de cosas definitivamente se llevó un buen premio o sumamente la idea es genial y que dependiendo de las cosas que a ti te gusten en lo más seguro es que haya suscripciones para ti hay de ropa y de zapatos y de maquillaje hay de productos de limpieza productos de de la cara específico de la piel este hay de alimentos hay de tejido hay de pacho hay de punto de cruz en fin miles de verdad que miles y esta en particular es especialmente para nosotros que nos gusta este arte de pacho y quilting y la recibimos una vez al mes el la el método para poderla recibir es bien sencillo tú tienes que ir a la página de ellos suscribirte llenar todos tus datos y por supuesto mensualmente cada 15 de mes automáticamente la cuenta o la tarjeta que coloques a la hora de asociarte a esta suscripción ellos simplemente lo que van a hacer una vez al mes te van a estar re o sea restando pues el valor de la suscripción y esta que voy a estar abriendo hoy es la del mes de marzo antes de la pandemia la recibíamos entre los primeros cinco días de el mes actual como dije hace un ratico lamentándolo mucho o sea todo nos ha cambiado y bueno las entregas también se han retrasado entonces bueno hoy que ya prácticamente estamos a final de abril vamos a estar abriendo la suscripción de marzo si alguien que me está viendo está interesado quiere saber de esta suscripción no pertenece al canal no es conmigo directamente que ustedes van a estar haciendo el negocio es con la página o con la tienda en internet que se llama creative notion punto com creative notion quiltshop punto com nuevamente aquí debajo en el recuadro o caja o como ustedes le digan de información de este vídeo el primer enlace cuando ustedes abren para ver leer mejor y más la descripción de este vídeo el primer enlace que se van a encontrar dice suscripción de creative notion tú le das clic ahí y te va a abrir directamente donde podrás suscribirte ok si tienen más preguntas si desean saber más detalles ustedes tranquilamente pueden comunicarse también con ellos a través de su email en un momentico se los voy a enseñar y bueno ellos te van a dar la información que tú necesites este mes de marzo en particular el paquete pesa menos de las tres libras eso quiere decir que donde sea que tú lo te haya suscrito y vas a recibir vas a recibir exactamente deberías de recibir todas las mismas cosas que estoy recibiendo yo que a veces cuando son los envíos internacional el límite es el peso pero está la pc antes de empezar la clara aquí la transmisión y pesa menos de tres libras así que está está legal ok y ellos envían a todas partes del mundo si quieres saber precios si quieres saber condiciones etcétera etcétera tranquilamente puedes ir a la página de ellos y allí tú vas a encontrar toda esa información voy a bajar entonces para abrirla como ven venían un sobre cambiaron la compañía que antes usaban el correo nacional ahora están usando otra compañía de envío este llegó ayer en la tarde y vamos entonces a abrir y volvimos nuevamente este este año a las bolsitas de tela de algodón que son reusable son hechas por ellos trae su etiqueta de lo más hermosa y también trae aquí adentro y bueno vamos a sacarlo todo de una vez para ahorrar tiempo como les dije dentro de unos minutos estaré dando la clase del día de hoy vamos a colocar esto aquí hay que bueno y de clover nos están enviando un cortador de 28 milímetros este creo que es el más pequeño de los tamaños regulares creo que alguien inventó algo que es más pequeñito pero básicamente como para hacer aplicaciones pero este es el cortador o sea cortador normal y es de el tamaño 28 de la marca clover estoy contenta con este este ese cortador súper súper útil y bueno ya he sabido que en las en los paquetes nos envían por supuesto lo más importante en mi opinión que son las telas nos enví nos envían quizás algunas algunos instrumentos de que trabajamos nos envían recetas nos envían varios patrones y bueno vamos a ver este esta receta es lasaña de pollo lasaña pasticho de pollo suena interesante y la hacen con nudos no con la pasta de lasaña o pasticho sino con nudos ven aquí dice nudos esos son los espaguetis no son espaguetis por espaguetis el largo finito este estos son los que son como como tiritas los nudos ok bueno en fin y lleva se hace con salsa alfredo suena muy buena suena sabrosa nos viene un patrón para utilizar el corazón de la manzana yo en una oportunidad les enseñé hicimos un camino de mesa o yo les enseñé en un camino de mesa todavía estaba en mi en el otro cuarto o sea que ya tiene quizás unos tres años que se los enseñe y definitivamente para hacer este diseño que le llaman apple core yo le digo corazón de manzana este necesitas una plantilla o necesitas la regla definitivamente y en cierta manera se va armando con curvas y viene este patrón esto es lo que nos está viniendo con la información de todo lo que vamos a tener aquí adentro y pareciera que tienen una oferta en la página de ellos ya se las voy a poner aquí está déjenme ponerla así están viendo allí aquí está este es su email y lo que está arriba es la página en línea si ustedes colocan y buscan su página en línea van a ir directamente a la tienda de ellos y están teniendo este mes todos los paneles que están que ellos tienen en su almacén tienen 25 por ciento de descuento esto está muy bueno señores ok pueden visitar allí y pueden y están ofreciendo que si tú llegas a gastar en la tienda de ellos más de 100 dólares el envío es gratis me imagino que esto tiene que ver dentro de los estados unidos o si tienes algún buzón en alguna parte en alguna ciudad donde después ellos te hacen llegar tus cosas aunque hay una historia acerca de este diseño este diseño de la manzana este es uno este están no sé si será tan antiguo como el la cabaña del leñador o el nueve parche o cuatro parche pero esto es un clásico en en pachori quilte y aquí están las telas de este mes los colores son opacos no son brillantes unos mandaron candy pop de twist o sea chocolate en nosotros le decimos cotufas este palomitas y miles otros nombres dependiendo donde ustedes vivan este y es de este chocolate este chocolate es una marca de chocolate aquí y normalmente el chocolate viene así en tubitos son comunos taquitos y en fin cotufa con este chocolate como salado con dulce no soy muy amiga a esa a estos inventos pero y nos están mandando la regla que maravilla y este 7 pulgadas una es grande eso quiere decir que va a ser muchísimo más fácil coser todas estos todos esos lados porque este este diseño se cose aquí se cose aquí y se cose aquí y se cose aquí o sea pura curva pero las curvas son suaves este no son tan no son tan tan cerradas son bastante abiertas entonces eso hace que sea un poco más fácil y qué maravilla y es un buen tamaño 7 pulgadas o sea esta no me entra otra vez entonces nos mandaron la regla como les estaba diciendo necesitan o la plantilla o necesitan la regla quienes estén suscritos a este a esta a esta suscripción y quizás no has hecho este patrón y de repente te llama la atención bueno ya sabes este que podrás hacerlo con la regla que te está mandando esto es para completar las carpetas que nos enviaron honestamente no recuerdo cuando fue que fue a principio de año final de año pero son sobres aquí están los huequitos para meterlo en la carpeta y son sobres que vienen con esto está una maravilla se pueden usar hasta solos se pueden usar hasta suelto si no si no lo quieren poner en la carpeta yo no estoy usando esa carpeta pero yo pudiera usar estos estos sobres tranquilamente en mis proyectos de punto de cruz o cuando tengo bloques que estoy trabajando en ellos pero no los he terminado una buena manera y vinieron 1 2 3 y 4 4 sobres de vinil o plástico con su respectivo cierre viene otra idea otro otro diseño primero tenemos la huella del oso este es un también otro otro bloque súper súper clásico en el arte que nosotros hacemos y este es el la parte de atrás perdón esta es la parte de enfrente esto es un camino de mesa que va a medirte 18 pulgadas y media por 45 pulgadas y media por supuesto vienen todas las instrucciones de cómo cortar pareciera que podemos usar esto y sí porque aquí está la tela oscura y te da instrucciones para cortar los facores aquí están los más o menos un diagrama de corte y las instrucciones es un bloque bien conocido conocido consta de medios triángulos cuadrados y un cuadrado entero yo no he diseñado algo no he enseñado pues este bloque en particular en el canal quizás no es uno de los que más me llama la atención y esto es dice datos y secretos este o trucos datos y trucos para cortar paneles eso sí lo he tratado yo en el canal en varias oportunidades inclusive la semana pasada el los paneles del café de café culture les estuve enseñando aquí hay varios seguro que todos estos paneles ellos los tienen a la venta les recuerdo que están a 25 por ciento de descuento es una muy buena oportunidad si te gusta trabajar con paneles la ventaja de trabajar con paneles es que ya el panel ha hecho prácticamente el trabajo y lo único que uno tiene que hacer es complementarlo este está muy hermoso fíjense este que está aquí la idea que ellos dan verdad este es el panel este debe ser el panel y luego lo que hacen es transformar esto en esto que está aquí me imagino que las telas rosadas de las puntas las sacan del borde del panel la parte blanca la tela blanca es todo esta blanca que está alrededor y los centros que son flores este lo sacan de las flores del panel ahí está que genial está genial esta idea me gusta este panel está muy hermoso y es de con razón está hermoso miren quién lo de quién es este panel de poppy cutting este es de henry glass este es de henry glass este nos llegó en en una de la suscripción este también creo que vino no sé si nos vino pero si tú nos llegó las telas este es de win me comprim este también lo ella lo envió este también lo envió spice textil este es de riley blake con este señor como que se llama este señor ay este señor se llama james james no lo dice aquí no lo dice pero él es conocido un actor de esos viejos 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 este es de spice textiles ves por ejemplo este el otro día alguien me estaba hablando de la ventana cortan el panel y luego hacen una ventana está genial esta guía está buena para guardarlo ellos también nos habían mandado este este delantal fíjense del delantal el delantal se puede transformar en un camino de mesa y la idea es tratar de buscar la manera de aprovechar cualquier cantidad toda la tela que venga en el panel pues genial muy buena vicky me parece genial esta y es como como nos sirve como de del libro de y esto es es un trozo y más o menos tiene un tercio de yarda 12 pulgadas de gigan o tela de cuadrito y la tela se siente que es algodón pero no es algodón tradicional no sé para qué será que vamos a estar usando esta será mira aquí aquí alrededor de borde alrededor y las telas que pertenecen deberíamos de estar recibiendo 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 4 4 es lo tradicional a veces mandan 6 porque viene un panel si se necesita para la idea para utilizar estas telas quizás nos manden un pedazo extra si es necesario en fin estas son las telas de este mes y déjenme ver de quién es esta colección en pedaz en petal y es de riley blake señores riley blake aquí está el nombre este es el nombre ok y es de jill finley de riley blake ella es diseñadora de riley blake ella le encanta mucho hacer sus diseños con aplicaciones hace unas aplicaciones una belleza y la primera tela se llama petals and pendals pendals es gris con las florecitas rojas y yo la voy a ir doblando como es mi costumbre esta esta que está bien esta me encanta para un ribete bien útil estas telas así son bien útiles ok y esto es lo que es un facuoren que es un facuoren un trozo de tela de 18 pulgadas en esta dirección por 21 pulgadas en esta dirección esta 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 multiuso esta en particular como les dije los colores no son para nada brillantes todo lo contrario y si combina muy bien con negro bueno tiene fondo negro esta es bien típica esto también es un bloque en patchery quilting no recuerdo el nombre ahorita y esta es rojo ladrillo ok es ladrillo este fondo gris con las bicicletas ladrillo esta hermosa esta conexión no la conocía no la había visto lo que pasa es señores que esto es prácticamente todos los días están sacando conexiones es bien difícil seguirle seguirle el ritmo a las empresas sobre todo estas empresas grandes como Riley Blake Mabel Norcott y que tienen tantas ramas diferentes estas son unas cesticas con la tela de bichí negra y florecitas los mismos tonos estos estos son los mismos tonos que hay aquí en esta vamos a ponérsela así aquí ok las personas que estén interesadas en el recuadro de información está el enlace que te lleva a la página de Criere Notion Cool Shop este es letras dichos y son dichos positivos y es ese rojo ladrillo pero este es este es el oscuro ok este es el oscuro de aquí y las letras son en el mismo este mismo gris está muy elegante está muy elegante esta es lo que llaman de complemento fondo crema o hueso no es blanco definitivamente no es blanco blanco es como color hueso con punticos amarillos no sé exactamente cuántas eh telas diferentes consta esta colección esto es simplemente un un detalle ok lo más seguro es que esta colección tenga más combinaciones si alguien está curioso y quiere verla todo pueden visitar la página de Riley Blake en su blog o también pueden ir a la misma página de Quill de Criere Notion quillshop.com y seguro ellos ahí pueden observar la colección completa flores en fondo negro básicamente resalta ese mismo rojo ladrillo rosados diferentes tonos de rosado y lleva nuevamente este rojo que es un poquito más encendido pero para nada es vino tinto quizás esta parte de aquí atrás quizás sea un poquito vino tinto pero es más los colores son más medianos ok y nuevamente no son colores vivos 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 no son colores opacos como les digo yo ok y diferentes verdes también seguro esta colección tiene que traer verdes para que sean ayuden a mezclar todas las telas o quizás como esta pero en vez de punticos amarillos debe quizás tener algo verde aquí no me tocó no tocó a mí no me tocó sino esta es la única que tiene un poquito de verde estoy convencida de que sin conocer la colección debe tener verde y debe tener algo de rosado claro también que sea lo que llaman blender o los mezcladores y esta es la colección señores ok el valor completo de esta de en esta oportunidad es 84 25 ok el valor real en la suscripción usted va a pagar un poquito menos y dice para los suscriptores tendrán el 10% de descuento si utilizas los servicios que ellos prestan para acolcharte tus topes ok ellos también prestan el valor el prestan el servicio para acolcharlo en estas máquinas grandes ok y me imagino que toda esa información está en en su página muchísimas gracias por haberme acompañado me voy a despedir porque dentro de escasamente unos 35 minutos vuelvo nuevamente al aire pero para entonces enseñarles y darle la clase que corresponde al día de hoy muchas gracias por haberme acompañado si alguien tiene curiosidad y quiere saber y tener más detalles aquí debajo está el enlace que te va a llevar directamente a la página de created notion quilt shop y allí ellos con muchísimo gusto te pueden atender hacen envíos a todas partes